La bolsita Vamos a comprar el filtro Yo les recomendaría que no se fuera por lo barato Ok, en este caso compren un filtro que sea transparente de esta forma Que ustedes puedan ver cual es el estado del filtro, del elemento filtrante Porque de esta forma pueden ver que tanta gasolina está llegando Y de igual manera como está nuestro elemento filtrante Entonces vamos a comprar siempre de los transparentes Lo único que vamos a hacer va a tener dos abrazaderas Usualmente nuestro filtro va a ser una y dos Retiramos abrazaderas y sacamos normal Quitamos filtro, quitamos filtro, perdón, quitamos manguera Y volvemos a colocar nuestro filtro en su misma posición No vayan a utilizar fuego para calentar la manguera Porque recuerden que esto tiene gasolina Entonces si no quieren llegar a la luna No le metan el encendedor o cosas por el estilo Entonces cambiamos nuestro filtro y continuamos con el siguiente paso Ok, cuando estamos hablando de calibración en nuestra bujía Vamos a tener un pequeño espacio entre el diodo Que es esta pequeña parte de aquí Ahora estamos calibrando, perdón Aquí estamos enfocando Ok, en esta parte de aquí, este pequeño cachito Aquí hay una separación Ok, es importante que esta separación vaya en el caso de esta motocicleta Va entre 0.5, perdón, 0.6 y 0.7 milímetros Ok, milímetros Entonces vamos a buscar esa medida en nuestras lineas Y vamos a calibrar nuestra bujía Ok, no vayamos a calibrarla más Porque luego dicen, no, pues es que más abierta da más potencia Eso no es cierto, es mentira familia Entonces vamos a checar ese detalle Y continuamos con la Continuamos con la demás Tenemos aquí la super protectora Que nos anda cuidando Vale familia, entonces continuamos ¿Qué tal familia de los Bikers A&A? Pues aquí nos acaban de traer este Pues esta W150 Nuestra motita W150 Porque nos comentaba nuestro cliente Que por ahí hubo una situación Y que agarraron, le quitaron las llaves Y se llevaron su muro Entonces, pues para evitar esta situación Me pidió que le pusiera un cortacorriente Pero que fuera interno de la moto Ok, o sea que tuviéramos que utilizar Nuestra propia motocicleta Sin ponerle ningún switch, etc Entonces vamos a checar Vamos a meterlo Y obviamente pues no les vamos a dar el detalle Pero vamos a ver Que procede con esta motita Bueno, ahora si familia Ya logramos poner aquí la El cortacorriente Ya hicimos aquí pues todo lo que es el cableado El sistema de cables Por aquí podrán ver La parte Es importante que cuando vayan Algún lugar donde le chequen La parte eléctrica de su motocicleta Lo hagan bien Porque van a ver gente Por ejemplo En este caso de aquí Nos encontramos un pedazo de cable destrozado Cosas que hacen los mecánicos Menos parte 1 En este caso uno de nuestros clientes Nos trajo porque no pusieron bien nuestra cadena Entonces es importante Recuerden que una cadena mal colocada Puede ser sinónimo de un accidente Cuídate Nos vemos en la próxima Que tal chicos Hoy veremos como hacer nuestra palma Para este domingo de ramos Lo que vamos a utilizar Es una pluma Tijeras Pintura de verde Hojas de colores Un pincel Un palito Y algo que nos ayude a pegar Lo primero que vamos a hacer Es poner nuestra mano Y dibujar Con la pluma En nuestras hojas de color Hagan las mas manitas que puedan En este caso Yo voy a hacer las de mis hermanas Y las mías Con la ayuda de las tijeras Vamos a recortar por el contorno Cuidado porque las tijeras son filosas Así que pidan la ayuda A sus papás Ahora tomaremos nuestro pincel Y pintaremos nuestro palito De color verde Después lo pondremos a secar Mientras seca Con la ayuda de un print Vamos a ir colocando Manita por manita Una encima de la otra E iremos pegando Con nuestro pegamento Así hasta tener Todas nuestras manitas pegadas Podemos utilizar limpia pipas A manera de ramitas Formadas en forma de UV O como ustedes quieran Ahora le damos vuelta A las hojitas Y like para la parte 2 Parte 2 Para como hacer nuestra palma Para domingo de ramos Vamos a voltear nuestra hojita Y vamos a colocar Nuestro palito por encima Tomaremos nuestro masquino Nuestra cinta canela Y pondremos cachitos Para pegarlo A nuestras hojitas Así de arriba hasta abajo Después tomaremos nuestra hoja Y cortaremos un rectángulo grande De hasta abajo hasta arriba Y lo pegaremos A nuestras hojas Poniendo print En una cara Y posteriormente Pegándolo encima De nuestro palito De esta manera Cuando lo agitemos Podrá tener más firmeza Recuerda que puedes utilizar Limpia pipas Para ponerlos a manera de ramitas Y así tenemos lista Nuestra palma Recuerda que entre más manitas hagas Más grande se va a ver tu palmita Ojalá te sirva Recuerda Llévala a bendecir Con tu familia Hasta luego Gracias por la observación En este caso La cadena está Puesta por lo siguiente Cuando las compramos Hay veces que las cadenas Son genéricas Y tienen una medida específica Lo que tiene que hacer Nuestro mecánico Cosa que no hizo En el caso de nuestro cliente De la mañana Fue No haber ajustado La cadena Esto como si Se tiene que colocar La cadena Y poner los tensores En una medida De un cuarto A la mitad Del espacio Que tiene Para tensar La cadena Posteriormente Se tendrá que quitar El perno de seguridad Y checar Que nuestra cadena No esté Holgada Ok Dependiendo de esta medida Se va a quitar Uno, dos o tres Eslabones Para posteriormente Poder recortarlos Hacer nuestra cadena Más pequeña Y que se ajuste A nuestra motocicleta Ok De esta manera Podremos tensar Nuestros tensores A la redundancia Sin ningún problema Las cadenas Deben de llevar Una holgura De entre una Y dos pulgadas Dependiendo del modelo Así que Ahí está el punto Por eso es Que no se puse Muchas gracias Por comentarnos Respondiendo a tu pregunta Es muy sencillo Te puedes matar Ok Vamos a explicar Que es lo que puede pasar En el video anterior Vimos Que la cadena Debe de llevar Una elongación mínima Ok Entre una y dos pulgadas Pero que pasa Si queda más floja Lo mismo que con las bicicletas Si esto Llega a quedar muy flojo Se puede salir De nuestra estrella Y esto Puede desencadenar Los siguientes fallos O problemas O incluso accidentes Primer accidente En el mejor de los casos Se te rompe la cadena Y te quedas Sin movimiento Y sin tracción Como segunda parte Se te puede amarrar Tu llanto Ok Y esto es muy peligroso Si vas a altas velocidades Porque te puedes derrapar O algo mucho peor Y finalmente Lo más peligroso Es que se te puede romper El sprocket Ok Y si se rompe El sprocket Se friega O se termina De amolar Todo tu motor Así que ya saben Cuídense Y sigan preguntándonos Para saber Más cosas Sobre la salud Cosas que hacen Los mecánicos malos Parte 2 Hoy nos trajeron Esta motito Dinamo Porque no arrancaba No daba marcha Ok Y muchos Lo llevaron con varios mecánicos Y no pudieron Que porque tenía mal El carburador Que porque el estator Y muchas cosas Entonces Realmente Y la verdad es que Le estaban cobrando Una lanísima Pues a nuestro cliente Entonces Un mecánico malo Te va a decir Que antes De checar Tu motocicleta Te va a dar un precio Y te va a decir Mil y un cosas Eso lo hace un mecánico malo Cuando vayas A tu mecánico Le tienes que preguntar O dejársela Para que la cheque Y posteriormente Te dé el detalle Y te diga Cuál fue el problema Y cuánto va a costar Tu reparación En este caso De esta moto Nuestras terminales De la bobina Estaban mal conectadas Y le vamos a cobrar Muy económico No pasa de 50 pesos Por conectar Dos cables Recuerda Siempre llevar Tus motocicletas A un buen mecánico Eso Te va a dar seguridad A ti Y a los que te acompañan Yo te diría Que la cambiaras Pero Nada no es cierto hermano Muchas gracias Por comentar nuestro video Mi recomendación Sería la siguiente Número uno Llévala con tu mecánico De confianza Número dos Pueden ser muchas cosas Lo que le haga perder potencia Puede ser Desde tu carburador Hasta una mala Calibración En las punterías De tu motocicleta Cuando hablamos de punterías Nos referimos a esta parte De aquí Pero nos referimos A las válvulas Cuando las válvulas Están mal En este caso Esta ya está Completamente deshecha Perdemos potencia En nuestra motocicleta Al igual que Impulso Al momento de Arrancar y acelerar Sin embargo Mantengo mi comentario Si quieres Un buen diagnóstico Tienes que asistir Con tu mecánico Ok Y en estos casos Si se tiene que destapar La moto Y checar Cuál es el estado De los componentes Ok No es un dato Que te podamos dar Con un video De todas maneras Agradezco muchísimo Tu comentario Y te esperamos En nuestra página De Facebook Y de Youtube Búscanos como Bikers A&A Cosas que hacen Los mecánicos malos Parte 3 Hola familia Aquí tenemos Esta motito Que nos habían traído Previamente Para hacerle Un cortacorriente Paso que Después de que Le pusimos El cortacorriente La moto Empezó a fallar Porque se apagaba El switch Y pues bueno El cliente Se desesperó Y lo llevó A un mecánico El mecánico Obviamente Llegó y le empezó El cliente Le dijo Sabes que Me está pasando Esto Para arrancarla Tengo que hacer Esto Y que onda Y el mecánico Sin checar la moto Ni nada Le dijo Es el estator Y le estaba cobrando Casi 2 mil pesos Por repararle La motocicleta Bueno Pues que crean El cliente Tomó la decisión De traérmela A mi Que yo había puesto El cortacorriente Porque pues se supone Que es la garantía Que nosotros les damos Y checando Nuestra motocicleta Está rota Nuestra terminal De la batería Nuevamente Les recuerdo Si van a llevarlo Con un mecánico Que primero la revise Antes de darle Un diagnóstico Y un costo Nos vemos Un diagnóstico 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 Un diagnóstico